Se acerca el puente de todos los santos y los cementerios se empiezan a prepararse para la afluencia de gente durante estos días. Se han adecentado y las frecuencias de las líneas de bus se van a incrementar. La policía local ha establecido un dispositivo de seguridad que incluye a protección civil y a día. También se establecerá una vigilancia permanente en el interior de todos los cementerios del municipio para evitar los robos. Un dispositivo que también se llevará a la zona centro para evitar daños por las fiestas de Halloween que cada vez están más de moda creando daños por los huevos y la harina que se arrojan entre los jóvenes. Hablamos de Peña Las Águilas porque I West Elch va a destinar hasta 2 millones para mejorar el alcantarillado. La primera fase se realizó y la segunda cuenta con un presupuesto de 800.000 euros cuyas obras durarán cuatro meses y se van a iniciar en diciembre. Además I West Elch asumirá las competencias y la infraestructura de la cooperativa que se creó en la pedanía de Carrús para llevar el agua potable a este rincón del municipio. El Citanos por Elche insiste que el tripartito más ciudadanos impidieron que se rebaje el IBI en el pleno de ayer. Fernando Durá ha vuelto a recordar que tanto el partido de Elche como Ciudadanos solicitaron en el pasado la bajada de este impuesto incluso cuando las obligaciones presupuestarias del pasado año hacían inviable la supresión del recargo del 10%. Y un apunte más el próximo 6 de noviembre se llevará a cabo una carrera contra el machismo en las pedanías de Daimés y de Ramahor. El recorrido consta de dos partes, una carrera de 10 kilómetros y una marcha de 5 que discurrirá entre cultivos de granados, palmeras y por la ladera del río. Se espera la participación de mil personas. Este evento también es benéfico. El dinero que se recaude servirá para seguir realizando los talleres de prevención contra la violencia de género. Lo contamos en teleelche.es y a las 9 y media en Telenit.